Tengo dos actividades, una es en la ciudad de Vedelago, donde ahí hay una marcojuarense que hace muchos años está residiendo, Denis Brasio, que es concejal de la ciudad de Vedelago, y ellos estamos tratando de poder hacer lo mismo y estrechar lazos con esa ciudad, con ese pueblo que está muy cerca de la ciudad de Venecia, y poder hermanarnos también, así que voy a hacer una visita a Vedelago. Claro, y después nos vamos a Torino, ahí en Torino voy a estar con mi hermano, un día, dos días con él, y después juntos nos vamos a ir a Llenola a participar de todos los eventos, que son tres días de actividades. ¿Esto es un evento que organiza Llenola como se organizó en su momento aquí en Marcos Juárez y vinieron ellos hace unos años atrás? Claro, esto es, cada 10 años nos toca ir, y a ellos cada 10 años les toca venir. Entonces, desplazados en el tiempo, cada 5 años tenemos un contacto, ellos vienen para acá y nosotros vamos para allá, y eso es cada 5 años. Entonces, ahora que las relaciones institucionales y relaciones comerciales no estamos abriendo al mundo, yo creo que es bueno estar con ellos porque más allá de lo cultural, de lo educativo, que siempre es importante, podemos llegar a generar algún tipo de interés como para hacer algún intercambio comercial. ¿Vedelao sería un hermanamiento similar a lo que tenemos con Llenola? Sí, igual, dos ciudades se hermanan. Sabemos que a través del tiempo hubo contactos desde aquí, hubo viajes y demás de gente de la sociedad italiana, sobre todo, a lo largo de este tiempo desde que se hizo el hermanamiento con Llenola. ¿Qué nos puede aportar comercialmente tanto el hermanamiento con Llenola como el posible hermanamiento con Bedelao? Siempre hay gente que está interesada en hacer un intercambio comercial. La vez pasada que vinieron ellos, había dos o tres interesados de Marcos Juárez para vender productos procesados de la materia prima que se produce en Marcos Juárez y habían estado en contacto con el director o el presidente de las sociedades tamberas o de los tambos de toda Europa en la comunidad económica, que es importante porque es de ahí desabiliano. Y en ese sentido, años atrás no podíamos avanzar porque las cuestiones... Había restricciones. Había restricciones, las cuestiones aduaneras eran totalmente más pesadas para poder salir, la gente tenía traba y terminaba siendo con la logística que tenemos nosotros por el transporte y por las características que tenía el producto no eran convenientes. Así que ahora vamos a ver si podemos empezar a generar alguna actividad comercial, porque les hace bien a ellos y nos hace bien a nosotros por otra actividad. ¿Y el hermanamiento con Bedelao está avanzado o el viaje a Llenola permite que se avance en un hermanamiento con Bedelao? El viaje a Llenola permite eso, porque ya que estás ahí, no están tan lejos, están unas cuantas horas de tren, nos subimos a un tren y estamos... ¿Y recorrer al norte de Italia? Es recorrer, sí, en tren, estar dos días con ellos y después volver a la actividad que hay en Torino. ¿Acompaña alguien en esta misión oficial desde aquí del municipio? Mi señora. Y por supuesto la comisión de la sociedad italiana, que está siempre dispuesta y son como creo que 13, 14 personas que van para allá.